El sistema solar está lleno de monstruos, más de los que imaginaba que podrían existir en un sistema. Hasta ahora, la lista incluye Robots alienígenas que manipulan el tiempo, borran el sol y vuelven loca a la gente. Brujas flotantes que dan a luz a hordas de caníbales que se retuercen. Todos con un instinto asesino debido a sus gusanos parásitos. Gente morsa con armadura que conquista planetas y subyuga a razas enteras. Turbas de cadáveres vivientes alienígenas en descomposición, animados por éter oscuro. Clanes de insectos interestelares que intentan robar un pequeño planetoide por su patrón energético. Y, más recientemente, siniestras naves triangulares de origen desconocido que envían mensajes telepáticos espeluznantes. Pero, en mi opinión, los monstruos más extraños de todo Sol son una banda de zombies fuertemente armados y revestidos con construcciones cibernéticas de tamaño reducido, de entre quienes algunos son amantes de los cuentos populares. Puede que el sistema solar sea un lugar extraño y concurrido, pero, la próxima vez que alguien te hable de un nuevo y extraño monstruo, como una sombrilla pandilla de fantasmas con cabeza de calabaza, piénsalo dos veces antes de determinar que no es cierto. Ese monstruo podría ser tu nuevo vecino. ¡Feliz fiesta de las almas perdidas! Glynd, el monstruo más pequeño, está en una investigación muy importante. Descubrir la veracidad de los sin cabeza. A continuación, escucharemos la primera parte de su investigación. No te vas a burlar de él, ¿verdad? Preguntó la administradora, levantando una ceja. Ya ha sufrido bastante. Todo lo contrario, aseguró Glynd. Soy una de las pocas personas que realmente le cree. Ajá, respondió la administradora. Tocó su tabla de datos para acceder a los informes de los encubiertos solicitados. Glynd transmitió el código de autorización que le había dado Ikora y recibió la carga descifrada segundos después. Robots que creen en los sin cabeza. Negó con la cabeza. Es algo difícil de creer. En realidad, soy un espectro. Dijo Glynd para corregir. ¿También crees en los espectros? Dijo la administradora con un tono de enfado. Nunca me imaginé que el viajero los hubiera hecho tan crédulos. Pensé que ustedes, pequeñines, eran súper inteligentes. Es decir, básicamente son computadoras con vida, ¿no? Creo que somos patrones energéticos sensibles alojados en un constructo cibernético. Dijo Glynd, tratando de no ofenderse. Pero tengo una base de datos interna, si te refieres a eso. La administradora volvió a su puesto de trabajo. Muy bien. Buena suerte en tu búsqueda, señor patrón energético. El espectro Glynd recuperó el siguiente fragmento de audio al explorar una instalación de producción de exos en Europa. Su origen sigue siendo un misterio. Todos lo vimos. La torre mecánica cubierta completamente de hielo. Al principio, pensamos que era un error. Algún tipo de distorsión psicológica creada por la transferencia de nuestras conciencias a un formato digital. Tal vez, la viva mente tratando de adaptarse a la vida en un cuerpo mecánico. Las irregularidades como esa son bastante comunes. Especialmente justo después de un reinicio. Lo que no es común es que un grupo entero experimente exactamente la misma visión al mismo tiempo. Si es un error, debe ser una subrutina oculta, más profunda de lo que cualquiera de nosotros ha diagnosticado antes. Algo que todos tenemos en común. Desde antes, desde reinicio. Pero, si no es un error. ¿Qué demonios es? Mira, Glint. Yo no lo clasificaría en sí como evidencia. Contestó el criptarca Matsuo. La creación espontánea de leyendas similares en culturas dispares es un fenómeno bien documentado. Incluso en la ausencia de comunicación directa. Algunos estudiosos la llaman invención simultánea. Por ejemplo, continúo, los yetis del folclore del Himalaya y las leyendas de los leñadores en Norteamérica. Ambas criaturas simiescas y urañas que se decían que vivían en las tierras salvajes. O el centauro de la mitología griega y el perro pastor del norte de Europa. Ambas criaturas míticas que supuestamente eran híbridos de otras especies. Etcétera, etcétera, etcétera. Así que sí, es interesante que tantas culturas tengan historias de los sin cabeza. Pero eso no prueba que existan. Aunque al menos, podría indicar que la invención simultánea es mucho más universal de lo que pensaba. Concluyó Matsuo. Hay escaramuzas frecuentes en los sectores señalados. Ninguno de los bandos parece tratar de agrandar su territorio. No sé si deba informar que experimenté otro avistamiento en la cueva glacial cerca de la cresta de Cadmus. Esta vez logré ver bien a la criatura con mi telémetro. El cuerpo era, inequívocamente, el de un caballero de la colmena. Aunque su casco... O su cabeza... Parecía una calabaza. La calabaza parecía tener una cara tallada. Tres ojos y una gran boca sonriente. Con... Llamas que salían desde dentro. Llamas púrpuras brillantes. Sé que esto suena disparatado. Así que entré en contacto con... Para una serie completa de pruebas psicológicas. Le ordené enviarle los resultados a Ikora Rey, sin importar lo que descubra. El espectro glint recuperó el siguiente fragmento de audio al explorar una instalación de producción de exos en Europa. Su origen sigue siendo un misterio. Por fin llegamos. El cambio de polvo rojo de Marte por el hielo azul de Europa se siente... Bien. A medida que nos acercamos, las visiones se volvieron más intensas. Mortimus 3 cree que es una advertencia del estratega. O una tarea. Una visión secreta. Algo que solo nosotros podríamos lograr. Mañana comenzaremos la búsqueda de la torre mecánica. Pero sigue habiendo una sospecha persistente. ¿Esto es una especie de error colectivo? ¿Está todo en nuestras cabezas? ¿Cómo pudieron cortar sus propias cabezas? Intervino Saint-14. No tiene sentido. Morerían a mitad del proceso. Pues... Podrían haber construido algún tipo de dispositivo. Una guillotina, tal vez. Respondió Glint. Saint-14 levantó sus enormes manos. He visto muchas cabezas desprenderse. Algunas las he quitado con mis propias manos. Pero nunca he visto a nadie quitarse su propia cabeza. Ni siquiera a un exo. Respeto tu compromiso con esta investigación. Dijo Gepetto. Pero, desgraciadamente, no hay pruebas contundentes que respalden tus afirmaciones. Las aletas de la carcasa de Glint se desplomaron. ¿Qué hay de las similitudes entre los avistamientos? ¿Qué hay de las similitudes? ¿Qué hay de las similitudes? ¿Qué hay de las similitudes? Va. Dijo Saint-14. Luego de revisar tus transmisiones y el informe D, la dirección decidió sacarte de Europa para reasignarte. Te pedimos que permanezcas en el campamento. Actives tu transpondedor de emergencia y esperes la evacuación. De forma extraoficial, tu último informe se compartió por toda la torre. Se convirtió en... una especie de broma. Así que, cuando te interroguen, no digas absolutamente nada sobre esta tontería de la calabaza. Hazlo pasar por agotamiento, una ilusión óptica, o lo que sea, y muy pronto estarás de vuelta en el campo. El espectro Glint recuperó el siguiente fragmento de audio al explorar una instalación de producción de Exos en Europa. Su origen sigue siendo un misterio. Mórtimus III se veía muy contento, tumbado en la cinta transportadora, como si fuera el mejor descanso de su vida. Lo impidí. Una vez que la cinta transportadora se puso en marcha, los delgados y largos brazos neumáticos del creador cobraron vida. Descendieron sobre Mórtimus, entraron y salieron de sus articulaciones y lo desmontaron pieza por pieza. Primero las manos y luego los pies, luego el interior. Quedó deshecho en un millón de componentes minúsculos. Hubo un momento en que sus ojos se abrieron, después de que le hubieran quitado todos los miembros y el torso. Y no era más que una cabeza con un largo revoltijo de conectores neuronales que salían de su cuello como una medusa robótica. Me miró con la boca abierta, como si intentara decirme algo. Y entonces sus ojos se oscurecieron. Ahora es mi turno. Glyn se encontró con el antiguo agente encubierto en el bar de sake, fideo e embriagado. Este había aceptado hablar bajo la condición de mantener su anonimato. Cuando Glyn llegó, ya estaba ebrio. Pueden decir lo que quieran. Yo sé lo que vi. Afirmó el hombre. Hizo un gesto al propietario para que se trajera otra jarra. Siempre te dicen. Informa todo. Ningún detalle es demasiado pequeño. Nunca se sabe qué es lo más importante. ¡Basura! Refunfuñó. Yo sé que lo vi. ¿Un sin cabeza? Dijo Glyn, luchando por contener su emoción. ¿Qué? Preguntó el hombre. ¡No! Tenía una cabeza. Eso es lo que dije. ¿No escuchaste? Se puso de pie de golpe. Los comensales cercanos comenzaron a susurrar y a señalar. Tenía una gran cabeza de calabaza sonriente. Gritó con ímpetu. Con tres ojos. Y le salían llamas púrpuras de adentro. El bar se quedó en silencio. De repente, el hombre sintió que todo el mundo lo miraba. ¡Diablos! Yo sé lo que vi.